estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer un agua de piña con guayaba aquí en esta jarra le caben dos litros y medio de agua nada más que yo le quite un poquito más de medio litro que ya lo tengo acá en mi licuadora porque es con lo que voy a moler con el agua con la que voy a moler la piña y la guayaba ok ahorita les muestro el siguiente paso tengo siete guayabas de un tamaño no muy chiquito ni muy grande miren tengo siete y dos tazas de piña para dos litros y medio de preferencia que las guayabas estén bien maduritas así no no vamos a necesitar tanta azúcar yo puse una taza de azúcar pero no la voy a usar toda nada más y las dos tazas de piña también mi piña ya estaba bien madura y la vamos a llevar a licuar en lo que se licúa el la piña con la guayaba tengo una taza de azúcar y agarré un cuarto le voy a poner le voy a poner dos cuartos la mitad de la de la taza de azúcar ya ustedes la van a endulzar a su gusto le voy a poner menos miren menos de un un cuarto de taza y la mitad de otro cuarto y así necesita más pues que hasta hasta la vez se me hace mucha azúcar porque la piña ya estaba bien madura y las guayabas también bueno la vamos a disolver bien y luego te les muestro el siguiente paso bueno aquí yo ya tengo molida la la piña con la guayaba y la voy a poner en un traste así porque en mi jarra no se va a poder y no quiero que se tire entonces la voy a colar aquí si ustedes no la quieren colar no la pueden colar a mí porque no me no me gusta este sentir la la pulpa de la fruta miren yo sí les recomiendo que la cuelen porque la como saben la guayaba suelta semilla entonces más que nada es la semilla la que se quedó aquí la pulpa de la piña y de la guayaba así se traspasó porque mi colador no es no es muy tupido pero ustedes como ustedes gusten bueno aquí ya le vamos a agregar la mezcla miren yo al final mejor decidí poner toda el agua en esta jarra que es para cuatro litros miren está como yo creo que es como un poquito más de medio litro son como tres litros pasa de tres litros que me salió de una taza de piña no dos tazas de piña y siete guayabas y también le puse la taza de azúcar completa aquí tiene una taza de azúcar y este dos tazas de piña siete guayabas y poquito más de tres litros de 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 agua así es como quedó ya la agua ahora sí la voy a probar a ver qué tal y está deliciosa a mí con una taza de azúcar se me hizo muy bien pero ya ahí es decisión de ustedes la quieren más dulce o si no le quieren poner azúcar yo sí le necesite que poner azúcar a pesar de que la piña estaba bien dulce no perdón bien madura bien estaban maduras pero necesite ponerle azúcar una taza de azúcar para un poquito más de tres litros pero anímense en hacerla está deliciosa bien bien rica y bien refrescante para despedir el verano bueno aquí en texas no se quiere ir el calor así que todavía pasa una agüita fresca y eso fue todo nos vemos en otro vídeo bye bueno aquí ahora les traigo otra receta les voy a preparar un cóctel de camarón a mi estilo yo aquí tengo dos bolsitas de una libra del camarón chiquito es muy dos aguacates eso es opcional lo que a ustedes le quieran poner las voy a acompañar con esas galletitas y sólo este paquetito me dejó marquitos yo voy a usar quecha quise poner el clamato bueno le voy a poner este que es jugo de vegetales le voy a poner cebolla 6 limones voy a necesitar 2 jitomates y 5 chiles serranos cilantro yo le voy a poner poquito jitomate pero ya es decisión de ustedes si le quieren poner más no voy a usar toda la cebolla nada más como un cuarto o menos de un cuarto de la cebolla solamente lo voy a poner poquito de esto pero ya esta opción de ustedes quieren agregar más menor tal se enseña el siguiente paso siguiente paso voy a exprimir en los limones aquí a los camarones y también le voy a poner poquita sal la mitad de una cucharada bueno y ahora si le voy a exprimir estos limones acá si le hace falta le voy a poner más ahorita voy a ver yo les digo si le pongo más acuérdense que son dos libras de camarones bueno aquí ya tengo todo picado el aguacate va a ser hasta el final pero aquí ya pasaron han pasado como unos ocho minutos desde que le puse el limón entonces ya lo voy a ya lo voy a poner aquí que es donde lo voy a preparar sin el jugo de limón nada más los puros camarones ok no te les muestro vamos a poner los puros camarones sin el jugo se ven ya cambiaron como su textura ahora aquí le vamos a agregar el jitomate yo piqué dos jitomates si a ustedes les gusta con bastante le pueden poner más si les gusta con poquito pues poquito yo piqué cinco chiles serranos y el cilantro ahora aquí revolvemos yo le voy a poner quecha aquí nada más es al al tanteo si no les gusta con quecha lo pueden omitir y ahora el coco de vegetales y aquí ya es opción de ustedes eh como les guste con mucho caldito no mucho y es para su gusto yo ahí le voy a poner un poquito poquito más de ketchup y 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 ahorita les muestro como lo voy a servir bueno así es como me quedó espero y se animen a prepararlo y lo voy a acompañar con la agüita de piña y guayaba que preparamos así es como me quedó, espero y se animen a prepararlo y si se animan me comentan que tal les quedó también el agua, el agua de piña y guayaba que está deliciosa ahí me ponen en los comentarios que tal les pareció ya sea el cóctel de camarón o la agüita de piña con guayaba los invito a que se suscriban a mi canal, a que le den like si les gustó, me ayuden a compartir los videos y si eso es todo, nos vemos en otro video bye